Bienvenido a las informaciones, Ander Félix, haciéndole compañía. La cantante urbana Tokicha culminó su gira por Europa. La artista que se hace acompañar de sus bailarines en cada presentación brindó un show lleno de fuerza y sensualidad. Como es costumbre, se lanzó a su público para cantar y bailar entre ellos. Por su parte, los asistentes manifestaron amor hacia la cantante quienes disfrutaron de tenerla más cerca que nunca. Con un total de seis países, 12 ciudades y 15 presentaciones que suman más de 700 mil personas en total, la cantante se despide del viejo continente para dar inicio a su gira en Centroamérica y Estados Unidos. Tokicha, que resultó ganadora de la mejor colaboración de Denbow en los premios Juventud 2023 por su sencillo delincuente junto a Anuel AA y Ñengo Flow, se prepara para seguir brindando más de su música a sus fanáticos. Y seguimos con las informaciones, Ander Félix, haciéndote compañía. La cantante dominicana La Materialista confesó este lunes en una entrevista en Despierta América que creó su cuenta de Only Fans por la necesidad que enfrentó a raíz de realizar inversiones en la música que no pudo recuperar por la pandemia del COVID-19. La artista urbana explicó a los fanáticos que entiende que todas las personas que se dedican al arte tienen dinero. Y no es así. Uno tiene momentos buenos, momentos de mucha soledad económica, pero también es una carrera que requiere inversión. Hay un estilo de vida que no es porque tú quieras aparentar, sino por los compromisos que tú vas asumiendo. Dice La Materialista, lo que pasa es que cuando digo que me arrepiento, yo asumí lo que hice y es algo que no te voy a decir, me siento orgullosa, pero tampoco me avergüenzo, porque es parte de mi vida, es parte de un proceso en mi vida, es parte de mi proceso, del cual también uno saca cosas bonitas y se aprende más que lo material. Obviamente lo hice porque en ese momento yo tenía la necesidad económica. Expresó La Materialista en una entrevista en Despierta América.